Música Después del almuerzo siempre viene el postre y este postre sabe a tamarindos y a mamoncillos pues estoy en el occidente antioqueño, justo al frente del puente de Occidente un puente colgante que comunica los municipios de Santa Fe de Antioquia y de Olaya está sobre el río Cauca y hoy vamos a recorrerlo, bienvenidos Música Y todo regresa a la normalidad en las salas de la ciudad, los actores ya están listos para subir al escenario y en la corporación La Polilla las vacaciones se terminaron y la temporada comienza con la obra La Tercera Mitad ¿Cómo me aburre este universo tan vacío? Estoy tan cansado Es un viaje, un viaje por la vida donde nos hacemos varias preguntas Por ejemplo, ¿cómo se hace para sobrevivir este mundo y esta realidad sin que se le apague la llama a una? Sin que se le apague el alma Es un desafío, un riesgo, es el peligro, ¿cierto? De hacer ese viaje y darnos cuenta que es posible seguir soñando Y proclamo el derecho a soñar Una obra basada en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano que invita a la reflexión Una invitación a brindar por la vida, a sentir, a pensar, a recordar sueños olvidados Y reflexionar si para nosotros la esperanza es una vieja utopía Y si yo no estaba preparado para hablar, antes yo no había hablado con nadie Viaje por el misterio, es un viaje por el abismo, por el umbral Entre esa pregunta y entre esas dos palabras tenaces que nos llevan de la mano de la vida El sentir y el pensar Y es que en la ciudad hay muchas propuestas Si usted es de los que piensa que hay poco para hacer, dése una oportunidad con el teatro A partir del 16 de enero, donde los amigos de la Corporación Artística La Pulilla Allá en Belén, los que le hacen huequitos a la tristeza Nos abren la puerta de su casa para que comencemos con teatro este año Llenemos las salas de la ciudad y que el teatro haga parte de la agenda en el 2014 Vamos a tener programaciones para adultos y para niños Los adultos se pueden deleitar con una obra que se llama La Tercera Mitad Y es de Raúl Ávalos como actor principal y en dirección de Sandra Silla Y los fines de semana para toda la familia tenemos una programación de Las Magalienas Que es Teatro Cirque Club Este puente fue construido en 1887 por José María Villa Fue declarado Monumento Nacional en 1978 Y fue considerado uno de los siete puentes colgantes más importantes del mundo En el momento de mayor apogeo Hoy es uno de los mayores atractivos de la región Y aquí lo seguimos recorriendo Continúe con más del post Me llamo Anina Yatay Salas Tengo 10 años Y estoy metida en un lío de novela Anina Yatay Salas Anina Yatay Salas Todo capicúa Tres veces capicúa Parece un chiste Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita Y la película para ver muy pronto en las salas de cine es Anina La historia de una niña de 10 años Que después de una situación incómoda en el patio de recreo Recibe un castigo poco común que la llena de curiosidad Será un viaje mágico por aventuras llenas de imágenes maravillosas Para emociones tales como el miedo, la amistad y el despertar del amor ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobreserrados por una semana Es un castigo rarísimo El más raro de toda la historia de los castigos raros Mi concha, cha, cha Suenan los tambores Ese cae el sabor de bata Y de la música Como marcada en la piel Resonante en la madera Que no olvida Su descendencia pala y quera Oh, vibra el tambor en la sangre Este matiz marrón de piel oscura Y por defecto la sabrosura Y llegamos al final del postre Con los sonidos de la ciudad De la gente Y de los tambores de Sombatá Con estas imágenes del canal de YouTube De la Corporación Cultural Sombatá Se registra un poco del trabajo que realizan Con los niños de seis barrios de la Comuna 13 Y también el encuentro Intercultural Afro Evento que reúne diferentes expresiones artísticas Comidas y peinados tradicionales Yo aquí no mido, pero idioma, mi opinión Música ballena que rezuena en la madera Y odio, ru, comunidades paliqueras Se empataba, paca, tumbaba Se lo que hay, existencia, cultura Para tombe a la realidad Procío, hay permiso a la antesala Eso es lo mismo, aquí no ha cambiado nada Yo mismo tumba o mismo acepto la misma Por palabra, una la boca que estamos Por ti, ponen el cuerpo a gozar Esta es calentura en la ciudad Puro flow, papá, puro cha, cha, cha Que más vea la vida, que la misa está como esta Afro, reggae, protecón y son patatas Unidos, cantro, bandecando, playa, chemachá Y aquí, guachá, medellín, guamayá Somos los mismos, melanina, tinta, sabrosura y chingere Ámbrica y América, somos hermanos Mecla con samba, pero no es chocuano Véramá, 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 tu río Véramá, 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 véramá Y llegamos al final del postre Hoy estábamos recorriendo el Puente del Occidente Que comunica a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Olalla Cuando venga a recorrerlo, no olvide disfrutar de Olalla Un municipio que con una temperatura promedio de 27 grados centígrados Se convierte en el paraíso para disfrutar y descansar Yo me voy a tomar el sol, chao Y aquí, guachá, medellín, 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 guach Gracias.